Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Si no me conoces, mi nombre es Ariana Villalta y hoy te traigo un nuevo video. Bueno, este es un video que me lo han pedido hace algún tiempo, pero no lo había hecho antes, entonces lo voy a hacer ahora. Bueno, como lo lees en el título del video, te voy a contar mi historia de cómo logré perder peso en la pandemia. Voy a comenzar por mi estatura. Yo mido 1,73. No soy tan alta. Yo mido 1,63. Y el comienzo de la pandemia, que fue el año 2020, en el mes de febrero, o sea, bueno, la pandemia no empezó en esa fecha, pero pues empezó la cuarentena en el Ecuador. Pues yo había realizado unos días antes un viaje con mi familia y nos habíamos ido a Cuenca. Se suponía que íbamos a ir como que a aguas termales y todas esas cuestiones. Entonces, este, yo estaba probándome traje de baños. Y bueno, me estaba poniendo los trajes de baños y me estaba viendo el espejo. Lo que vi, pues, simplemente no me agradó. Yo siempre he sido una chica como de contextura ancha, pero no tan ancha, o sea, normal. Me he considerado normal. Pero de un tiempo, para esa fecha, yo había aumentado demasiado de peso. O sea, estaba como que en el tope de lo que yo he pesado más, por así decirlo. Pesaba 73 kilos, como les decía. Entonces, yo me estaba probando traje de baños y no me sentía cómoda. No me sentía cómoda con mi cuerpo, no me sentía cómoda con lo que yo veía. O sea, respeto el criterio de cada persona. Pero si tú no te sientes bien, no tanto por la cuestión también física, por lo que ves, sino también tu salud. O sea, aparte de lo que no me agradaba, como me veía lastimosamente. Para ese entonces tenía 20 años. Ahorita tengo 21. No podía agacharme porque sentía que me dolían las rodillas. O sea, no es algo extremista, por así decirlo. Puede que ustedes los consideren extremista. Pero eso era lo que me pasaba a mí. Entonces yo también estaba preocupada porque no podía ni agacharme a limpiar la arena de mi gato porque me dolían las rodillas. O no podía agacharme a buscar una olla o una zapatilla bajo la cama porque me dolían las rodillas. Y no era tanto, pero sí me dolían las rodillas. O sea, yo decía como que chuta, ¿qué está pasando que a mis 20 años me duelen las rodillas? No tengo ganas de hacer nada. No sé, o sea, no sé. Me sentía como que súper inactiva. Para la edad que tenía no sentía que estaba bien, que yo me sintiera de esa forma. Después de ese viaje regresamos a la casa y yo dije como que voy a bajar de peso porque no me siento bien. Entonces comencé. Comencé a buscar rutinas en internet, rutinas de ejercicio. Comencé a ver qué hacer para perder peso, tips, todas estas cuestiones. En mi casa no teníamos como que una alimentación saludable, por así decirlo, tan saludable. Comíamos demasiadas cosas fritas, gaseosas, refrescos, cosas con mucha azúcar, muchas harinas. Yo como no sabía cómo disminuir eso porque tampoco es que comíamos tantas frutas en la casa. Opté por dejar de comer y eso es algo que ustedes no deben de hacer. O sea, deben de comer sus tres comidas al día como mínimo. A mi mamá sí le preocupaba esa cuestión de que yo no merendaba. O sea, no merendaba para nada. Ni siquiera como que unas galletitas, un tecito. No merendaba, comía poquitita cantidad de arroz. Y en el desayuno evitaba comer panes y harinas y todas esas cuestiones. Después como que mi mamá se dio cuenta que en todo lo que estaba pasando en la pandemia. Que si tú no llevas una correcta alimentación, si no tienes una vida activa. Pues lo más probable es que te enfermes, ¿no? Y con esto del COVID tener como que comorbilidades te complica más la enfermedad. Entonces mi mamá decidió por llevar una alimentación más sana desde nuestra casa. A todas estas yo hacía ejercicio con mi hermana. Yo comencé haciendo rutinas de ejercicio por la noche. Hacía sentadillas, abdominales. O sea, hacía rutinas de ejercicio. No salía a correr, la verdad, porque no soy amante de correr. No me gusta correr. Si lo hago es muy poco y cuando digo que voy a correr, pues salgo entre a caminar y correr. O sea, según yo. Esa era como que mi rutina de ejercicio solo la hacía en la noche. Los primeros días que yo estaba haciendo ejercicio, yo no podía ni siquiera agacharme porque me doliaba demasiado el cuerpo. Es algo obvio que si tú no estás acostumbrada a realizar actividad física, si tu cuerpo no está acostumbrado, obviamente vas a sentir dolor. Vas a sentir más dolor del que deberías sentir normalmente. Se supone que conforme tú vas avanzando, realizando ejercicio, actividad física, te duele menos o ya ni te duele porque ya te mantienes activa y tu cuerpo se acostumbra a eso. Pero como ya les digo, al inicio me costaba. O sea, me costaba seguir haciendo ejercicio, pero yo decía, no, vamos, que sí puedo. Comencé a hacer yoga por las mañanas. ¿Por qué decidí hacer yoga? Porque con el yoga, aparte de que te ayuda a controlar la respiración, a llevar una respiración adecuada, también sentía que hacer yoga por las mañanas me activaba. Eran ejercicios de estiramiento que me ayudaban a controlar o a disminuir ese dolor que yo sentía a lo que me levantaba. O sea, yo me sentía más aliviada y por eso practicaba yoga en las mañanas y hacía esa rutina de ejercicios en la noche. Todas estas tenía tiempo porque pues como estábamos en la pandemia, no asistíamos a clases, todos estábamos encerrados en nuestras casas por la cuestión de la cuarentena. Entonces sí tenía como que ese tiempo. Como les digo, o sea, mi mamá decidió como que en la casa lleváramos una alimentación más saludable. Comenzó a comprar frutas. Lo que sí hice fue como que cambiar, cambiar las harinas refinadas por productos integrales. Ya no compraba pan del normal, o sea, del pan blanco, sino lo cambié por pan integral. El arroz blanco también lo cambié por arroz integral. O sea, el arroz integral es un producto que tiene más fibra que el arroz blanco y te ayuda demasiado. Me he dado cuenta que el arroz integral es más rendidor que el arroz blanco. Es verdad que sí es un poco costoso, pero como te digo, o sea, si tú sola decides o tú o alguien más deciden como que comer arroz integral, sí te resulta porque como te digo es rendidor. En nuestro caso, con una taza de arroz integral comíamos cinco personas. O sea, era rendidor. Trataba de comer saludable, o sea, aumenté las frutas porque algo que sí me ha gustado demasiado es comer frutas, pero no lo acostumbrábamos a hacer en mi casa. Entonces mi mamá comenzó a comprar más frutas. Algo que siempre que no puede faltar como que en mi desayuno es la papaya. A mí me gusta comer papaya porque yo, o sea, en lo personal yo no tengo problemas de estreñimiento. Pero sí como que al tú desayunar papaya sí te ayuda como que a evacuar de mejor manera, a evitar como que la hinchazón. O sea, depende de cómo te caiga a ti la papaya, ¿no? Porque obviamente no todas las personas, no todos los cuerpos, no todos los organismos son iguales. Lo que a mí me funcionó puede que a ti no te funcione. O lo que tú hagas puede que a mí no me funcione. Siempre cuando vayan a querer comenzar a hacer una dieta, por así decirlo, o a querer perder peso, vayan como un profesional. En este caso, un nutricionista. Porque no es solo de perder por perder peso. Porque tú no te puedes estar dando cuenta si estás perdiendo grasa, si estás perdiendo músculo o si solo estás perdiendo líquido. Pero siempre buscar un profesional porque el profesional, aparte de que te va a guiar por el camino correcto de qué productos debes consumir, qué no o qué realizar, te va a llevar un control tanto de tu peso, de tu índice de masa corporal, de tu índice de músculo corporal y también de tu índice de grasa corporal. Te va a decir, ¿sabes qué? Tú estás hasta este límite de grasa corporal, deberías disminuir esto y aumentar masa muscular. Entonces, para eso consume ciertos productos y estos no. O realiza ciertos ejercicios y estos no. Sí, sí me entiendo. Entonces, lo mejor es que vayan con un nutricionista. Yo, al inicio, no acudí a un nutricionista porque, como les digo, estábamos en cuarentena, no estaban atendiendo más que las áreas de emergencia en los hospitales. Y tampoco es que conocía a un nutricionista. O sea, como que algún conocido que sea nutricionista, pues no. Entonces, a todas estas yo como que me fui investigando y adaptándome a lo que quería y a lo que podía sola. Entonces, por mi parte les recomiendo que mejor vayan a un profesional, a un nutricionista que los guíe. Pero yo les estoy contando mi experiencia. O sea, no quiero que vayan a decir como que ¡Ay, Ariana hizo esto y me mandó a hacer esto! No, 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 no. Les estoy contando mi experiencia. Sigamos. Mis desayunos constaban de esto. Era un huevo duro, una porción picada de papaya y un carbohidrato en el sentido de que sea pan integral. Por lo general comía una o dos rebanadas. Cuando tenía bastante hambre, dos. Cuando no, pues una rebanada le ponía queso crema light y mermelada light. Hay muy buenas mermeladas light. La que utilizamos, bueno, es que hay algunas marcas. Entonces, si quieren que les recomienda alguna marca de mermelada light en especial, me la dejan en los comentarios o me mandan un mensaje en Instagram y yo les digo como que ¡Ah, yo ocupo esta y así! Que me ha resultado fantástica. Y además de esto, también consumía una taza de té verde. Yo lo que hacía era, obviamente, no tomarlo con azúcar. Simplemente hervía agüita, colocaba mi bolsita de té y me la tomaba. De ahí, a media mañana, lo que hacía era comerme una fruta ya sea una manzana, una pera, cualquier tipo de fruta, pero que sea una porción de fruta. De ahí, mis almuerzos eran una porción de vegetales, ya sea brócoli, espárragos, con la porción de proteína, que era la carne, ya sea pollo, pescado. Casi evitábamos por consumir carnes rojas. Y, obviamente, con la porción pequeña de carbohidratos. Este era arroz integral y un vaso de agua. Casi no dejé de beber jugos. O sea, no consumía jugos. Solamente era un vaso de agua y ya. Porque pienso que la fruta es mejor comerla a que beberla. No sé, bueno, es cuestión de cada quien, pero les digo lo que yo hacía. Y lo que hago también, porque casi no bebo muchos jugos. Y a media tarde también me comía otra porción de frutas. Y en la merienda me preparaba un plato con avena, un poco de avena y yogur. Y frutas. Y también me hacía un huevito duro. Entonces, esa era mi comida. También debes darte cuenta qué alimentos te hacen bien y qué alimentos te caen mal. En mi caso, a mí, no me hace bien comer la avena preparada en la noche. O sea, como que hervida, calentada, con leche. Que si cocinada no me hace bien. Pero, por ejemplo, si como la avena normal, así, sin hervir, con un poco de yogur, no me cae nada pesado. Pero de la otra manera sí. Entonces, son cosas que tú misma te vas dando cuenta y vas adaptándolas. Entonces, a todas estas también es importante ir a un nutricionista porque él te va a decir la cantidad de agua que tú debes de beber diariamente según tu peso corporal. En mi caso, la nutricionista, cuando yo ya pude ir, porque ya había como que logrado perder cierto peso, me dijo que yo debía de beber dos litros de agua. Pero que cuando realiza, el día que realiza actividad física debía de aumentarlo a dos litros y medio. Porque obviamente en la actividad física tú pierdes líquidos. Entonces, para reponerlos, pues me hacía beber un poco más de lo que tenía que beber normalmente. Además de que la cantidad de agua no es solo de tu peso corporal, sino también en la región o zona que te encuentres. Obviamente, si tú vives en una región donde el lugar es más caluroso, entonces te va a tocar aumentar un poco más la cantidad de agua. Fue un proceso que yo lo comencé en el mes de marzo y ya veía cambios en junio. Yo obviamente me motivaba, me sentía bien porque además de que me agradaba como me veía, me sentía con salud. Sentía que ya me podía agachar, ya me podía conclillar sin que me dolieran las rodillas. Entonces, yo me sentía estupenda. Obviamente la gente no se acostumbra como que a un día verte como que tuquita gordita y al otro ya verte delgada porque cambia demasiado. Obviamente cuando tú pierdes peso, también tus pechos disminuyen de tamaño y por ende tus glúteos. Porque si tú no estás acostumbrada a realizar actividad física, lo más probable es que sea grasa lo que tengas ahí. Continuando, algo más que yo también hacía. Yo consideré que me ayudó bastante era utilizar un chaleco o faja o como le quieran decir. Yo le digo chaleco de látex. Esto es algo que yo lo hago. O sea, les digo que soy yo, no les digo como que vayan a hacerlo. Pero yo lo hice. Yo usaba este chaleco látex para moldear mi figura porque, o sea, esto te ayuda demasiado. A mí me ayudó, como les digo, les estoy contando mi experiencia y lo que yo hice. Para tú comenzar a usar un chaleco látex no puedes como que lanzarte de una a aventarte las 8 horas, que es lo máximo que tú deberías usarlo. No lo vas a hacer de una como que, ay, me la compro hoy día y hoy día me aviento las 8 horas. No, es algo que tu cuerpo tiene que irse adaptando. Obviamente al inicio vas a sentir que te falta la respiración, que te ahogas, que... Porque estás oprimiendo tu cuerpo. En mi caso la usaba máximo 2 horas diarias. La estuve usando como 2 horas diarias por una semana, semana y media y de ahí como que fui aumentando el tiempo. Les voy a enseñar la mía. Esta es la mía, la que tengo, la que usaba, la que uso todavía, pero ya siento que me queda como que floja. O sea, no me aprieta como debería. Pero si le ven aquí, o sea, esta es como de 3 ajustes. Entonces, obviamente, cuando yo la compré me quedaba aquí. Cuando tú vas a comprar un chaleco, le tienes que medirte bien las tallas porque si no, puede que no elijas la correcta. Esta, como les digo, es una talla M y yo utilizo chaleco. Porque yo considero que usar chaleco es mejor que la cinturilla. O sea, ya depende de cada quien, pero algo que también te ayuda bastante el chaleco y que yo siento que a mí me ayudó. O sea, no lo necesitaba, la verdad, pero que sí influye bastante es que te ayuda en la postura. Te ayuda a estar recta. Si me preguntan, o sea, yo prefiero el chaleco. Pero así como también tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, yo si quería usar una blusita que no sea de mangas o una blusa de tiras, pues obviamente no podía en la calle. Si quería salir con mi chaleco, porque pues se iban a notar los tirantes, ¿no? Entonces tampoco es tan agradable que nos vean con este en la calle. Esa es la única como que desventaja que yo considero, pero si ustedes no la consideran, pues... Obviamente como estás apretada, como igual tu cuerpo sude y transpira, debes de beber más líquidos. Este de aquí, esta es por fuera, es como un látex, ¿cómo la ven? Y por dentro es como una telita. Sí, es tela, es tela. Y al momento de tú ya retirarte tu chaleco, lo que yo hago es lavarme, lavarme con agua bien, limpiarme. Porque obviamente el sudor y el calor hacen que esa zona comience a picarte, a sentir picazón. Lo que debes de evitar es rascarte, porque vas a empezar a crearte heridas, luego se te va a costar. Y vas a dejar de usar tu chaleco por un tiempo hasta que eso se te cure, porque si no, no vas a poder y te vas a sentir incómodo. Entonces, preferible evitar rascarte y limpiarte bien después de utilizarla. Sí lo considero beneficioso, como les digo, pero ya es cuestión de cambio. Algo que sí no les recomiendo es dormir con el chaleco. No deben de dormir con el chaleco porque además que es un material látex que, como les digo, causa calor. Se supone que cuando uno está durmiendo es cuando nuestro cuerpo descansa, cuando nuestro cuerpo se relaja, cuando nuestro cuerpo retoma. O sea, recupera todas esas energías perdidas. Entonces, lo mejor es que al momento de dormir nos encontremos lo más cómoda posible. Entonces, eviten dormir fajadas o dormir apretadas. Porque les podría causar alguna complicación. Entonces, para evitar eso, mejor no lo hagan. Bueno, ¿qué más? Eso, creo que ya les dije que también bebía bastante agua. Siempre trataba de mantenerme hidratada. Evitaba los jugos, las gaseosas. Trataba de consumir postres que sean saludables, que los preparaba en mi casa. Es decir, postres que yo sabía que no tenían harina de trigo, sino que tenían harina de amendra, harina de coco, harina de avena. O que no estaban preparadas con grandes cantidades de azúcar, sino con stevia. O con otro tipo de endulzante que no sea dañino, ¿no? He tratado de consumir bastantes frutas porque es algo que a mí me gusta. Yo necesito comer fruta. Y como les digo, para mí la papaya es una de las mejores frutas porque te ayuda en tu sistema digestivo. Otra cosa también que yo hacía en ayunas, he tomado un vaso de agua y también he tomado un poco de vinagre de manzana. No hay tantos estudios que avalen que el vinagre de manzana te ayude a perder peso. ¿Ya? Científicamente no hay tantos estudios que lo avalen y que lo certifiquen. Pero yo quise intentar, quise probar. Entonces yo lo quise probar por los varios beneficios que había leído y consultado acerca de este producto. Yo lo probé. No me pasó nada malo. Pero mi recomendación es que primero igual consultes a un profesional. Porque como te digo, lo que a mí me haga bien no puede que te haga bien a ti. Mencionaban que el vinagre de manzana tiene múltiples beneficios. Entre estos está obviamente perder peso, disminuir la glucosa en sangre, disminuir el colesterol, ayudar con el sistema digestivo. Yo quise probarlo porque también veía a ciertas personas que lo recomendaban. La cantidad que yo tomaba era la tapita del frasco de vinagre de manzana en ayunas. En mi caso en ayunas. En un poco más de la mitad de un vaso de agua. El vinagre nunca por nunca te lo dejes de tomar puro porque es demasiado ácido y puede que lastime tu garganta. O sea, lo más seguro es que la lastime, no que pueda. Lastima tu garganta. Además de que también se recomienda que se beba con un sorbete ya que puede hallar el esmalte de tus dientes. Bueno, esto es lo que yo hacía. Ya no lo hago. Lo hice durante por tres meses. Quise volverlo a retomar pero pues no lo he hecho del todo. Así en como lo hice en ese tiempo. Entonces bueno, les voy a enseñar cuál es el vinagre que yo utilizo. Bueno, que utilizaba. Y es el que tiene como que la madre en la parte de abajo del vinagre se queda. Entonces si ven, la cantidad que yo usaba era la de la tapita. Tomaba esa cantidad en ayunas. Es recomendable que si tú tienes gastritis o alguna afección en tu sistema digestivo pues no lo consumas. Evítalo. Bueno, y eso fue lo que yo hice en todo ese tiempo. Hasta, bueno, hasta ahora he dejado de hacer ciertos hábitos que hice al momento en el que me encontraba perdiendo peso. Pero pues mantengo otros. Al inicio pesaba 73 kilos. Cuando ya me pesé y lo máximo que llegué a bajar fueron 54 kilos. Sí, estaba muy delgada la verdad. Entonces como ya me encontraba muy delgada y ya dije no, ya no quiero bajar más de peso. Entonces retiré ciertos hábitos que hacía como el vinagre. Y dejé de tener esa manera tan estricta de alimentación que sí tenía. Había fines de semana que sí comía una hamburguesa, sí comía una salchipapa, sí me comía una pizza, pero nunca la combinaba con gaseosa. Siempre era la pizza con una botella de agua, la hamburguesa con una botella de agua, las papas con una botella de agua. Sí me comía un helado, me comía un pedacito de torta, pero no era siempre. O sea, era como les digo, una vez a la semana o cada cierto tiempo, no era siempre. Lo que sí trataba y trato es de comer en la casa y comer sano, mantener esa alimentación, ¿no? Y siempre bebiendo demasiada agua, en serio. Ustedes bebiendo agua le dan muchísima ayuda a su cuerpo. Que le dan una mejor funcionalidad a sus órganos, le dan una mejor visualización a su piel. Evitan esa cuestión de la ansiedad por comer, porque muchas veces la sed se puede confundir con ansias por comer. Entonces, en ciertos casos nos podemos encontrar deshidratados, pero nosotros lo confundimos con hambre. Y esto sí está comprobado. Y bueno, eso es todo con respecto a mi experiencia sobre mi pérdida de peso. Igual les dejaré imágenes para que vean cómo estaba antes y cómo me encuentro ahora. O sea, también quiero decirles que si van a realizar un cambio en su vida, que sea por ustedes. Que no sea porque el resto te está diciendo como que, oye, ¿sabes qué? Esto deberías hacerlo así, o mira, deberías verte así, o mira, no sé qué opinas. O sea, que el cambio lo hagan porque ustedes lo quieren hacer. Como en mi caso, a mí nadie me decía, oye, estás muy gorda, o oye, mira, debes de bajar de peso, o esto. O sea, no, yo lo hice porque yo quise, porque yo no me sentía bien conmigo, no me sentía bien con mi salud. Entonces, que el cambio lo empieces a hacer porque tú quieres verte bien, porque tú quieres sentirte bien. Recordemos que la obesidad es una de las comorbilidades que complica enfermedades. Entonces, qué mejor que tú llevar una vida activa, una vida donde realices como mínimo 30 minutos de actividad diaria. Ya sea una caminata, ya sea corriendo, ya sea una rutina de ejercicio, un poco de baile, lo que sea. Pero mantente activo. El hecho de que tú te encuentres arreglando tu casa, el hecho de que tú estés cocinando y te encuentres en movimiento. Eso también te mantiene activo. Entonces, trata de llevar igual una vida activa, alimentarte sano, evitar frituras, jugos, refrescos, gaseosas. Todas estas cuestiones que tienen demasiada azúcar y que no te ayudan a nada. Lo mejor que tú puedes hacer es hacer ejercicio, alimentarte sano y beber mucha agua. O sea, eso es algo que te va a ayudar demasiado. Y créeme que el hecho de que de verte bien, de sentirte bien, de sentirte con salud, de sentirte que puedes, en mi caso, agacharme, a limpiarle la arena a mi gato, es demasiado. O sea, es algo tan grande que te puedas sentir con esa energía de poder realizar cosas que antes no las hacías. Yo no tengo nada en contra de la gente, pues, gordita, flaquita, mediana. O sea, todos somos iguales. Y simplemente estoy tratando de fomentar un estilo de vida más sano. Es el que todos deberíamos llevar para así evitar a futuro enfermedades como la diabetes, la hipertensión, como infartos, como accidentes cerebrovasculares. O sea, cosas que podemos evitar con el hecho de cambiar hábitos, de consumir menos bebidas alcohólicas, de no fumar tabaco. O sea, hábitos que van a hacer que a la larga nosotros nos encontremos bien y nos sintamos bien con nosotros mismos. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Discúlpame, en serio, si fue muy largo, pero tenía que contarte toda mi experiencia. Si tienes alguna duda, puedes dejármela en los comentarios. También puedes mandar un mensajito en mi Instagram, que igual te lo voy a dejar por aquí. Estoy como ariana.villalta. De paso, puedes irme a seguir. También no te olvides de suscribirte en mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. Y si este video te gustó, déjame tu like. También puedes compartirlo con tus amigos para que, pues, conozcan esta historia. Nos vemos hasta el próximo video. Chao.